Tomo Futbol Store Cristiano Ronaldo no duda en elogiar a Lionel Messi. El atacante portugués llamó a la pulga un jugador mágico. Increíble jugador, es mágico, top. Como individuos, compartimos escenario 16 años. Imagínense, los 16 años que compartimos. Entonces, tengo una buena relación con él, en el programa Piers Morgan un censorrez, citado por Gol International. Ronaldo y Messi son dos figuras superestrellas en la parrilla en este momento. Los dos competían a menudo en busca de logros, tanto para el equipo como individualmente, especialmente cuando los dos jugadores jugaban en la Liga Española. Ronaldo está con el Real Madrid, mientras que Messi está con el Barcelona. Messi es el ganador de más balones de oro. Es decir, siete trofeos. El jugador argentino está dos trofeos por delante de Ronaldo. Ronaldo considera la figura de Messi como un compañero. Estaba tan asombrado por la forma en que Messi lo trató. Ronaldo también evalúa a Messi como un hombre totalmente dedicado al fútbol. Yo no soy su amigo, me refiero a un amigo que está contigo en tu casa, hablando por teléfono. No lo es, pero Messi es como un compañero, continuó. Es un hombre al que respeto mucho por la forma en que habla de mí. Sí, incluso su esposa o mi esposa, mi novia, siempre respetan y son de Argentina. ¿Mi novia es de Argentina? Muy bien. ¿Qué voy a decir de Messi? Buen hombre que hace todo por el fútbol, concluyó Ronaldo. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se enfrentaron por última vez en la parrilla en diciembre de 2020. En ese momento, Ronaldo, que fortaleció a la Juventus, visitó la sede del Barcelona en la continuación de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Ronaldo y Messi bajaron como titulares. Ronaldo tuvo una actuación brillante al ayudar a los Bianconeri a ganar 3 a 0. Ronaldo también incluyó su nombre en el marcador dos veces. Actualmente, ambos se preparan para defender a sus respectivos países en la Copa del Mundo de 2022. Esta edición es la quinta participación de Ronaldo y Messi en la Copa del Mundo. Entonces, ¿alguno de ellos podrá llevar a su país a la victoria?